hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy vamos a hacer una comida muy rica un arroz con camarones ahí lo están viendo que lo estoy sacando y también vamos a limpiar nuestra casa muy bien la cocina y barrer y pasar coleto a la casa así que bueno ahí me ven sacando todos los vegetales que voy a utilizar este es un maíz en ese momento no tenía más y en lata pero no pasa nada yo he visto mis bloggers las chinitas en youtube que cuando que lo hacen así más bien yo no creo que sea que ellas no tienen el enlatado sino que ellas lo hacen así agarran una mazorca y la pelan la limpian bien y le sacan así la pica muy bien todos los maizos y bueno es el que lo voy a reservar para el arroz y ya después que pique eso me voy a dedicar a picar todo lo que voy a utilizar este ahí ven que saqué dos ahí y una cebolla grande este es una porción de arroz pequeña 23 tazas así que por eso no no he hecho tanto vegetal y bueno este les enseño un solo Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya monté el camarón, como se los enseñé. Estoy esperando que sofría bien para echarle el arroz y ese, pero ya no se los enseñé. Miren cómo está. Va bien chévere. Entonces, este es el momento de echarle el arroz. Aquí le voy a echar dos tazas. Somos dos personas. Déjenme ir y echo la otra taza. El aro de luz. Esto se aisló. Así que no voy a poder grabar más hoy así. Así que toca, toca grabar así con mi brazo. Hasta que venga leyendo ahí y vea, porque siento que fue el tornillo que se aisló. Tienen que hacerle algo con el otro tornillo, no sé. Pero yo sí no me voy a poner seis horas. Ok, ya he echarle el arroz. Entonces, ya he eché el arroz. Entonces, con esto a mezclar. Y espera que se sofría así un rato el arroz con eso, para después echarle el agua. Bueno, les enseño. Ok, ya le eché el agua. Entonces, este es el momento de echarle el maíz que picamos anteriormente. Para que se hierva ahí y se cocine con... Bueno, con una mano es complicado. Ahorita les enseño. ¡Gracias! Miren, y así me quedó. Aquí ya me serví. No me quedo así. ¿Qué les pareció? Aquí intenté picar el aguacate ahí, no, pero no sirvo para eso. De hecho, no tengo nada. pero miren se va a este se va a este se va lindo cuánto me dan cuánto me dan y sabe muy rico bueno con este humito decimos buen provecho para todos los que estén comiendo miren estoy sorprendida este si me quedo muy rico con mi lente esto 10 de dios para el cedermin quedó delicioso y bueno si estuvo divino divino la comida pero miren el desastre ahora toca limpiar esto colocar esto en su sitio que eso lo lavamos temprano pero así que bueno empecemos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, used to be each other's best friends, yeah, and now we go our separate pathways, but your heart's still in mind, yeah. Me and you forever, forever. Me and you forever. Y bueno, la cocina quedó, sí, súper limpia, gracias a Dios. Vamos, por aquí también. No sé por qué, bueno, aquí no se nota tanto, pero de cerca si pueden notarlo, miren esas manchitas, o sea, tienen muchas manchitas, la verdad. Está muy, muy sucio, así que voy a barrer y a pasar coleto en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la cocina, terminamos este video. La verdad, me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Si te gustó, no olvides ayudarme con un like y suscribiéndote. Eso me ayuda muchísimo a crecer, miren cómo quedó mi casa, el piso de la cocina quedó súper limpio. Gracias a Dios. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.